Aunque no lo parezca, el tiempo pasa también en el campo es nuestro, y lo que estaba por crecer... Bueno, pues ¿os acordáis para el mes de junio que vinimos a preparar tierra para girasoles? Pues bueno, aquí estamos. Ya se han criado. Y hemos venido a cogerlos, que ha venido Gonzalo, por eso no estoy yo en la máquina. No tengo cosechadora para cosechar las pipas, y bueno, pues tengo el truque con mi amigo Gonzalo. Yo le cojo las patatas y él me coge las pipas y el maíz. He traído aquí a la zona donde mejor están, porque el resto del campo están peor. Pero aquí están buenas, están mágicas. Pero eso no se dice, hombre. Lo digo también, ¿para qué vamos a engañar a la gente? Os enseñamos aquí lo bonito, después hay todas las zonas donde están chiquitinas. ¿Saldrá buena cosecha? En la bascula veremos a ver cómo ha salido, pero yo en principio creo que va a salir una buena producción. Hombre, están granadicas, a ver, os he traído algo bonito. Pero que tienen buena pinta. Tienen buena pinta aquí, la mayor parte del campo está, bueno, hay alguna zona que están un poco más pobrecicas. ¿Y por qué? Aquí en este caso depende de la tierra. Aquí estamos en hondo y ha corrido el agua. Este verano ha sido seco menos el principio del verano que seguramente os recordaréis. Llovió muchísimo y tuvimos que retrasar las cosechas de los cereales. Eso fue lo que hizo que naciesen muy bien las pipas porque, como podéis ver, pues hay muy pocas faltas. Están bastante bien nacidas. Pero después ya el verano fue muy seco, mucho calor. ¿A ti que te gusta tanto invertir en hierro? ¿Por qué no te compras una máquina? No, siempre tratas de renovar. Pero es que hay cultivos que o no tengo tiempo de hacerlo, entonces digo, si estoy haciendo otras cosas no me voy a comprar un corte de girasol para cosechar 10 hectáreas. Que me las coseche Gonzalo y mientras tanto estoy sembrando y ya está. Pero ya es tarde para recogerlas, ¿no? El clima. Llevamos un mes que llueve un día, hay que parar cinco porque coger humedad. También, pues claro, parece que las patatas es como un cultivo más valioso. Hay más dinero en el campo, entonces lo que más prisa corría era coger las patatas. ¿Y para qué están destinadas estas pipas? Con esto se hace el aceite de girasol que gastamos todos en nuestras casas. Pues estos son girasoles alto leico que son para rendimiento, para hacer aceite de girasol. Ahora que está todo tan caro. ¿Cómo trabaja esta cosechadora? Para que os hagáis una idea, es una cosechadora de cereal normal y corriente, pero con unas pequeñas adaptaciones. Lo más importante que cambia es el cabezal. Este corte lo único que coge es la torta, ¿vale? Solo coge la parte de aire. Aunque veamos que después detrás de la cosechadora no deja nada, aparentemente se traga todo. No, la máquina no se lo traga, solo se traga la torta y la parte de abajo del corte y a unos picadores que lo que hacen es romper toda la caña. Nosotros antes lo hacíamos con el corte del cereal adaptado y lo tuvimos que dejar de hacer porque después el trabajo cosecha era un infierno. ¿Y con estas qué ha pasado? Hay muchas en el suelo, si os dais cuenta, porque aquí nuestro querido amigo el jabalí pues ha hecho de las suyas. Parece una tontería, pero tienen radar los jabalís, van a donde tienen comida, no van a ir a otro sitio. Vienen aquí y de hecho, voy un paso más allá. Les gustan más las pipas al toleico que las otras. Así que aquí ha hecho un poco de las suyas, ha metido unas hozadas, ha comido cuatro pipas. Pero la verdad es que no ha hecho demasiado daño. Teníamos, al ser una finca tan grande y en la raya del monte, que veis que está todo el carrascal, pues teníamos bastante miedo a que entrase la fauna, pero no. La verdad es que hemos acertado, por casualidad, eh. Pero bueno, casualidades o no, ¡bien hecho!